de la ciudad de Guadalajara de Guadalajara RELACIO SINQUE LICOR INBLADIA LATENDAS Y LOS SENTIMENTOS CORREN POR LAS WENAS PERO TUN BUQUER EN LLEGAS TODO MI AMOR CONVERSE DURSE DE TUS LABIOS BE A TURAS Hoy, ALLEIN NACH LLXOMBUR RAZERIE DE LA REY Dicen que Dios no se puede amar Dicen que pescando se puede encontrar Esa fruta a tu mujer que yo voy a llamar Sabor a menta Tus labios me pertene Sabor a menta Sabor a menta Porque eres mía Sabor a menta Porque eres mía Sabor a menta Porque eres mía Sabor a menta Sabor a menta Porque eres mía Sabor a menta Y de manera eres Es que eres Música 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 ¡Gracias!